Y así como se hace Y así como se hace Ey guacho, con tu culo yo me empacho Si la plantita se muere Porque ya se la fumaron Así como ya se muere Nuestro amor está de quemado Si siempre me recuerdas que vos sos cualquiera ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Te tomaste todo el vino y ahora te vas con tu marido Ya no quiero estar contigo, ya te he echado al olvido No te lamentes si con el tiempo pierdes la ausencia de mi cariño Ya no tienes promesas, no queda nada Te has volado, te doy toquillo No te lamentes si con el tiempo pierdes la ausencia de mi cariño Ya no tienes promesas, no queda nada Te has volado, te doy toquillo Si no te gusta mi cariño Toquillo, toquillo Toquillo, toquillo Si no te gusta mi cariño Toquillo, toquillo Que suene mi tambor Que suene mi tambor Robi, puto y la costa Te gira por la costa Como La más que la te iba a tocar Pero ahora canta real La más que la te iba a tocar Si la plantita se muere Porque ya se la fumaron Así como ya se muere Nuestro amor está reclamado Si siempre me reclamas De vosotros cualquiera Como querés entonces que yo te quiera Te tomaste todo el vino Y ahora te vas con tu marido Ya no quiero estar contigo Ya te llamo al unido No te lamentes Si con el tiempo Pierdes la ausencia Y de mi cariño Ya no quiero estar contigo Ya no quiero estar contigo No queda nada Tú te has volado Te doy toquillo Si no te gusta mi cariño Si no te gusta mi cariño Si no te gusta mi cariño Pa, que doy la tela como con arena Traicionera, traicionera Pa, que doy la tela como con arena Que suene mi tambor Con sentimiento mamita Que te rompo la bolita Muchacho, borracho, vengo y mi, ven, ven Que te rompo la bolita Muchacho, borracho, vengo y mi, ven, ven Que te rompo la bolita Que no pude matarte Yo quería suicidarte Por no estar más contigo Yo quería ahogarme En la pileta de vino Por mi alma amado Ahogado En mi pileta de vino Que levante las manos Que quiere morirse Mamado Ahogado En mi pileta de vino Que levante las manos Que quiere morirse Borracho y con vino Que levante las manos Que quiere morirse Borracho y con vino Sonando mi bajito Suavecito Meta, 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 meta Meta, 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 meta Un, dos, tres, va Con sentimiento Mamita Que te rompo la bolita Tamacate Muchacho, borracho, vengo y mi, ven, ven Que te rompo la bolita Muchacho, borracho, vengo y mi, ven Que te rompo la bolita Que bajo Que no pude matarte Yo quería suicidarte Por no estar más contigo Yo quería ahogarme En una pileta de vino Que me voy a irme Y me voy a irme Mamado Ahogado En mi pileta de vino Que levante las manos Que quiere morirse Mamado Ahogado En mi pileta de vino Que levante las manos Que quiere morirse Mamado Borracho Borracho Y con vino Que levante las manos Que quiere morirse Borracho Y con vino Sonando suavecito Muy bajito Muy bajito Muy bajito Muy bajito Muy bajito Y que suene Suavecito Quiere sonando El ruidito Y ahora quiero volar Y ahora quiero volar Quiero sentir Que me pica, me pica En mi tumbadora Escucha los mejores discos En nuestro canal de Youtube RMXDiscos3 Está bien Hace mucho tiempo Que te quieres ir Viste palomita Yo te voy a abrir Tu bella y triste caula Que es mi casa Si te vas Con tu nueva briniza Olvídate de mí Yo mi dulce niña Yo me quedo aquí Con tu despedida Morir Escucha Yo te lo digo dos Y te repito tres En solamente una Y vete de una vez Más no puedo seguir Viviendo junto a ti Si estás soñando Despierta Que te quieres ir El día gris está Me dices que te vas Y ahora comprendo Que nunca volverás Y ahora comprendo Y ahora comprendo Que nunca Está bien Hace mucho tiempo Que te quieres ir Triste palomita Yo te voy a abrir Tu bella y triste caula Que es mi casa Si te vas Con tu nueva briniza Olvídate de mí Yo mi dulce niña Yo me quedo aquí Con tu despedida Con tu despedida Morir Escucha Nunca te supiste adaptar al sistema Fuiste muy rebelde Y muy grosera Nunca te traté como una cualquiera En mi corazón Tú fuiste la primera Estando en el país O estando allá afuera Sales por la puerta Comienza mi condena El día que regreses Yo te gasto otra plena Nena Nena Está bien Hace mucho tiempo Que te quieres ir Triste palomita Yo te voy a abrir Tu bella y triste caula Que es mi casa Si te vas Con tu nueva briniza Olvídate de mí Yo mi dulce niña Yo me quedo aquí Con tu despedida Morir Con tu despedida Morir Amor Yo fui tu maestro Ahora tengo alguien más Sigue tu camino No tienes que olvidar Puro movimiento Yo te lo digo dos Y te repito tres Con el original Que vuelves otra vez Me tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando otra mujer Me tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Me estoy amando otra mujer Me estoy amando otra mujer Yo lo lamento Tienes que entender Las huellas Se las llevo el viento Pasaron los veces Y ahora yo estoy más contento No por tu dolor Sino por ese sufrimiento Mi corazón Ya no estaba ni latendo Poco a poco el alma Estaba yo tapereciendo Gracias a mi Yo con la mujer Ahora me encuentro Yo me levanto Cuando yo estaba casi muerto Amor Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando otra mujer Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando otra mujer Era tu mi amor Pero me fallaste El amor es verdad Nunca lo encontraste Te pides amor Pero ya no hay Solamente me queda decir Gustavo Eras tu mi amor Pero me fallaste El amor es verdad Nunca lo encontraste Te pides amor Pero ya no hay Solamente me queda decir Gustavo Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando otra mujer Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Te estoy amando otra mujer Te estoy amando otra mujer Te estoy amando otra mujer El tiempo pasó Y yo me recuperé Gracias a mi Dios La huella borré Me tienes que olvidar Me tienes que olvidar Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando otra mujer La tía Coca Sabes que te estoy amando otra mujer Sabes que me gustas mucho Y te lo he demostrado Sabes que quisiera ser algo para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Porque sabes que te quiero solamente a ti Por favor vuelve a mi lado y no me hagas sufrir Sabes que te estoy amando a mi lado y no me hagas sufrir Sabes que te estoy amando solamente a ti Yo me muero por tenerte y tú ya no me oyes Porque sabes que te quiero solamente a ti Sabes que me gustas mucho Y te lo he demostrado Sabes que quisiera ser algo para ti Sabes que quisiera ser algo para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Porque sabes que te quiero solamente a ti Quieres darte algo nuevo que te complacera Sé que moriré en silencio por amarte así Quieres darte algo para ti Quieres darte algo para no te dejarás sufrir Porque le verdadero que le hagas sufrir Porque sabes que me siento mal cuando no me he romper Porque te doy sufrir Porque sabes que te quiero solamente a ti Por favor vuelve a mi lado y no me hagas sufrir Sabes que te estoy amando solamente a ti Ya me muero por tenerte y tú ya no me oyes Porque sabes que te quiero solamente a ti Está bien parada, tiene mucha plata Ay como me gusta, esa guacha La cumbia no le cabe, dice que somos grasa Pero a mi me gusta, esa guacha No te quiero por tu oro, no te quiero por tu plata Te quiero por lo que tienes entre tus patas No te quiero por tu oro, no te quiero por tu plata Te quiero por lo que tienes entre tus patas Está bien parada Tiene mucha plata, ay como me gusta Esa guacha La cumbia no le cabe, dice que somos grasa Pero a mi me gusta Esa guacha No te quiero por tu oro, no te quiero por tu plata Te quiero por lo que tienes entre tus patas No te quiero por tu oro, no te quiero por tu plata Te quiero por lo que tienes entre tus patas Escucha toda la música En RMX Dicos 3 Nuestro canal de YouTube De chiquita te cantaba tu mamá La canción del payaso Y ya de grande te fuiste dando cuenta Que este payaso te iba a hacer feliz Y ya de grande te fuiste dando cuenta Que este payaso te iba a hacer feliz Vení, vení, vení Que a mi me llaman en el payaso Porque tengo una correnta Que la guardaba para ti Vení, vení, vení Que a mi me llaman en el payaso Porque tengo una correnta Que la guardaba para ti De chiquita te cantaba tu mamá La canción del payaso Y ya de grande te fuiste dando cuenta Que este payaso te iba a hacer feliz Y ya de grande te fuiste dando cuenta Que este payaso te iba a hacer feliz Que este payaso te va a hacer feliz Y ya de grande te fuiste dando cuenta Y ya de grande te fuiste dando cuenta Que este payaso te va a hacer feliz Y ya de grande te fuiste dando cuenta Que este payaso te va a hacer feliz Y ya de grande te fuiste dando cuenta Que este payaso te va a hacer feliz Y ya de grande te fuiste dando cuenta Que este payaso te va a hacer feliz Y ya de grande te fuiste dando cuenta Que este payaso te va a hacer feliz Y ya de grande te fuiste dando cuenta De chiquita te cantaba tu mamá La canción del payaso Plim Plim Y ya de grande te fuiste dando cuenta Que este payaso te iba a ser feliz Y ya de grande te fuiste dando cuenta Que este payaso te iba a ser feliz Vení, vení, vení Que a mí me llaman el payaso Plim Plim Porque tengo una correnta Que la guardaba para ten Vení, vení, vení Que a mí me llaman el payaso Plim Plim Porque tengo una correnta Que la guardaba para ten Correo al chif Correo al chif Se ha zarpado de resaca Decidí irme a dormir Se ha zarpado de resaca Decidí irme a dormir De repente golpean la puerta Era un amigo que invitaba la muda Yo no entendía nada Era pa' llenarle la losa a tu hermana Era pa' llenarle la losa a tu hermana S una manita A esta alazado Estar al asado, compramos vino, esta es tu hermana Yo traje la pala, yo traje la pala Me está pala, me está vino, en domingo con mis amigos A quien viola la pasé, y a tu hermana la lota le llené Me está pala, me está vino, en domingo con mis amigos A quien viola la pasé, y a tu hermana la lota le llené Y a tu hermana la pata le llené también Correo al gym Se ha zarpado de resaca, decidí irme a dormir Se ha zarpado de resaca, decidí irme a dormir De repente golpean la puerta, era un amigo que invitaba a la muda Yo no entendía nada, era pa' llenarle la losa a tu hermana Era pa' llenarle la losa a tu hermana No son amaritos, ay, 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 ay Estar al asado, compramos vino, esta es tu hermana Yo traje la pala Yo traje la pala Me está pala, me está vino, en domingo con mis amigos A quien viola la pasé, y a tu hermana la lota le llené Me está pala, me está vino, en domingo con mis amigos A quien viola la pasé, y a tu hermana la lota le llené Y a tu hermana la pata le llené también Bobo y los JTis Juntos y JTis, estamos todos de la cabeza Ajedera, ajedera, con los JTis otra vez Ajedera, ajedera, en Misiones y Neuquén Si a vos te gusta la joda Mover la cola, dale, vení Baila esta cumbia que dienta Dale, bailala, no seas así Las pibas mueven la cola Y la valgancia chistando así Las pibas mueven la cola Y la valgancia chistando así Vení, vení Tómate un vino Ármate un vino Del especial Subiste al barco De la locura Porque los jefes Van a tocar Vení, vení Tómate un vino Y un jamaiquino Vamos a fumar Subiste al barco De la locura Porque los jefes Van a tocar Porque qué vamos a hacer Jeder, jeder Porque qué vamos a hacer Jeder, jeder Te invito a una fiesta La de tu cancha siesta Jaja, jaja Cumbia Gedienta, y a todo ritmo, pa' que la sientas Borrachín, jere Si a vos te gusta la joda, mover la cola, dale, vení Baila esta cumbia Gedienta, dale, bailala, no seas así Las pibas mueven la cola, y la vacancia chistando así Las pibas mueven la cola, y la vacancia chistando así Vení, vení, tómate un vino, ármate un vino Del especial, subite al barco, de la locura Porque los jeves van a tocar Vení, vení, tómate un vino, y un jamaiquino Vamos a fumar Subite al barco, de la locura Porque los jeves van a tocar LMX, discos 3 Nuestro canal de Youtube Más música Quiero recuperar el tiempo perdido Bañados en sudor, bañados en sudor por lo prohibido Quiero hacerte el amor en la noche entera Disfrutar de tu cuerpo hasta que amanezca El sol que entra ya por la ventana Y que no existan más palabras Que nos puedan separar De lo que a ti te gusta De lo que a mí me gusta De lo que disfrutamos Cuando nos acostamos De lo que a ti te gusta De lo que a mí me gusta De lo que disfrutamos Cuando nos acostamos Música Quiero recuperar el tiempo perdido Acostado a tu lado siendo yo tu abrigo Bañándose el sudor en la noche entera Ardiendo de placer hasta que amanezca Música El sol que entra ya por la ventana Y que no existan más palabras que nos puedan separar De lo que a ti te gusta De lo que a mi me gusta De lo que disfrutamos Cuando nos acostamos De lo que a ti te gusta De lo que a mi me gusta De lo que disfrutamos Cuando nos acostamos De lo que a ti te gusta De lo que a mi me gusta De lo que disfrutamos Cuando nos acostamos De lo que a ti te gusta De lo que a mi me gusta De lo que disfrutamos Cuando nos acostamos Música Y como suena Ovaldo Sánchez Dile Que ella no hable de mi Que se ocupe de ti Que se olvide mi nombre Dile Dile Si lo nuestro ya fue Y ahora vives con él Por eso no es más hombre Dile Por si no sabe Que yo te hice enojar Y te inicié en el amor Que yo no debe hablar Si la gente al pasar Nuestra historia conoce Él se tiene que callar La boca No sabe nada de mi Si en mi cama estabas como loca Cuando te hacía feliz Él se tiene que callar la boca Y no decirme ladrón Por el contrario debe agradecerme Que te enseñe el amor Música Dile Que ella no hable de mi Que se ocupe de ti Que se olvide mi nombre Y dile Si lo nuestro ya fue Y ahora vives con él Por eso no es más hombre Dile Por si no sabe Que yo te hice mujer Y te inicié en el amor Que ella no debe hablar Si la gente al pasar Nuestra historia conoce Él se tiene que callar la boca No sabe nada de mí Si en mi cama estabas como loca Cuando te hacía feliz Él se tiene que callar la boca Y no decirme ladrón Por el contrario debe agradecerme Que te enseñe el amor Porque la vida es su caramelo Porque la vida es su caramelo Yo te veo en el amor Yo te veo en el recreo Y me vuelvo loco Todas las cosas que me gustan Tienen tu cara Y espero a los azaltos Así juego a la botellita Con vos Mi bomboncito Caramelito 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 Que excitante que estás Tendrías que saberlo Esa cola es la más sana La más buscada Y eso se nos El alimento de mi creación Quisiera arrancarte un día Y morirme en el celo Con vos Mi bomboncito Caramelito Re y hola ¿Cómo estás mi vida? Nunca te he olvidado Cambio a toda esta familia Por un segundo con vos Si te veo ahora Aunque termine yo re loco Tomo una botella Y juego a la botellita Con vos Mi bomboncito Caramelito 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 Lampa Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar que nada me faltes tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbras de hacer como un niño No quiero ni pensar que nada me faltes tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una señal, ya me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna, te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú fuiste nacido para mí el amor Y regalo más lindo que me ha dado Dios ¡Reviola! Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar que nada me faltes tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una señal, ya me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna, te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú fuiste nacido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Amor, amor, amor Decime ¿Y quién te mueve? La rama te mueve Ya no te sientas sola mujer Que aquí tú y yo van a entregarte Todo mi amor y mi sed Mi corazón está en tus manos No tengas miedo mujer Que yo sí te amo Y quiero hacerte saber Que lo que digo no es en vano Déjame amarte mujer Déjame hacerte mía Déjame entrar en tu piel Mi corazón te pide Déjame amarte mujer Déjame hacerte mía Déjame entrar en tu piel Mi corazón te pide Mi corazón te pide Ya no te sientas sola mujer Que aquí tú y yo van a entregarte Todo mi amor y mi sed Mi corazón está en tus manos No tengas miedo mujer Que yo sí te amo Y quiero hacerte saber Que lo que digo no es en vano Déjame amarte mujer Déjame hacerte mía Déjame entrar en tu piel Mi corazón te pide Mi corazón te pide Déjame amarte mujer Déjame hacerte mía Déjame entrar en tu piel Mi corazón te pide Escucha Escucha los mejores discos Es nuestro canal de YouTube R.123 Sonando el reto empieza la cumbia Los vagos enloquecen con sonido de morga Y el pombo que suena te invita a bailar Las vibas se prenden y empiezan a menear Sonando el reto empieza la cumbia Lo pago enloquece con solto de morca Y el bombo que suena te invita a bailar Las pipas se prenden y empiezan a merar A ver, a ver, con las palmas arriba ya jodela A ver, a ver, con las palmas arriba ya jodela Y esto ni ya sea Sonando el reto empieza la cumbia Lo pago enloquece con solto de morca Y el bombo que suena te invita a bailar Las pipas se prenden y empiezan a merar Sonando el reto empieza la cumbia Lo pago enloquece con solto de morca Y el bombo que suena te invita a bailar Las pipas se prenden y empiezan a merar A ver, a ver, con las palmas arriba ya jodela A ver, a ver, con las palmas arriba ya jodela Y esto ni ya sea Escucha Y otra vez, y otra vez Vamos a bailar Vamos a gozar Que aquí llegó El original Arriba Soy Román y te tengo a enseñar Como te tienes que mover mujer Pon atención Pon atención Escucha el bombo del DJ Este ritmo loco que a lo que ve Y a la piba en la puta se troquecerá Prepara tu mujer porque con este ritmo No vas a dejar de mover Bombazo Y este bombazo se va para abajo Suave para abajo, para abajo, para abajo Y este bombazo se va para arriba Suave para arriba, para arriba, para arriba Y tú te mueves, mujer suavecito para abajo Y tú te mueves, querido, pare de mover Y tú te mueves, mujer suavecito para arriba Y tú te mueves, querido, pare de mover Puro movimiento mamita, puro movimiento Sonido, sop, sop, sonido, to, to, original Arriba Soy Romani, te tengo a enseñar, mamón, te tienes que mover, mujer Pon atención, pon atención y escucha el bombo de Pichella Este grimo loco que a lo que veía la pipa en la puta se enloquecerá Prepárate porque con este grimo no vas a dejar de mover, bobazo Y este bombazo se va para abajo, suave para abajo, para abajo, para abajo Y este bombazo se va para arriba, suave para arriba, para arriba, para arriba Y tú te mueves, suavecito para abajo Y tú te mueves, sugerido, pares de mover Y tú te mueves, suavecito para arriba Y tú te mueves, sugerido, pares de mover Puro movimiento mamita, puro movimiento Sonido, sonido, sonido To, to, original Ya llegó el original Para toda la mamita que lo quiera menear Ya llegó el original Con este ritmo con la que te va a gustar Porque toda la pibita lo quiere menear Este es el único original Porque toda la pibita lo quiere menear Este es el único original Baja, 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 suavecito mi negrita Mueve esa colita, mueve la mamita Sube, 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 suavecito mi negrita Mueve esa colita, mueve la mamita Porque toda la pibita lo quiere menear Este es el único original Porque toda la pibita lo quiere menear, este es el único original Recuérdate a bailar, recuérdate a gozar, porque aquí llegó el original Ya llegó el original, para toda la mamita que lo quiera menear Ya llegó el original, con este ritmo cuela que te va a gustar Porque toda la pibita lo quiere menear, este es el único original Porque toda la pibita lo quiere menear, este es el único original Baja, baja, baja suavecito mi negrita, mueve esa colita, mueve la mamita Sube, sube, sube suavecito mi negrita, mueve esa colita, mueve la mamita Porque toda la pibita lo quiere menear, este es el único original Porque toda la pibita lo quiere menear, este es el único original Recuérdate a bailar, recuérdate a gozar, porque aquí llegó el original Arriba Gracias ¡Gracias! Arriba Arriba